Me llamo Jonathan Disley y soy el director de diseño de Volvo Trucks. En 2019, la Unión Europea cambió la normativa sobre la longitud total de un camión. Eso nos dio la oportunidad de mejorar nuestros productos para lograr una mayor eficiencia aerodinámica. Al diseñar un nuevo producto, combinamos la aerodinámica y el diseño de forma moderada. Primero, decidimos el concepto, lo dibujamos a lápiz y lo combinamos con las aportaciones técnicas de los ingenieros. Poco a poco, al avanzar, cambiamos el diseño y los parámetros técnicos para mejorar la producción, la eficiencia y juntar las novedades en el diseño y la ingeniería hasta completarse y tener un producto perfecto. El Volvo FH quizás sea el camión más icónico del mundo. Y todo lo que hacemos con respecto al diseño es para mejorar el producto. Hemos estilizado el FH para que siga siendo sencillo, elegante y que mantenga una línea escandinava. Al diseñar los camiones, pensamos en los clientes. Por eso, hemos creado un espacio para clientes donde ellos se sienten orgullosos de su marca y nosotros de nuestros camiones. Los diseñadores querían hacer algo muy diferente y que destacara de forma visual en la carretera. Combinar elementos como la extensión del frontal para lograr un diseño aerodinámico a la vez que eficiente fue el objetivo de los diseñadores. Es un producto muy bonito y cuando los diseñadores ven lo que han logrado y cómo la colaboración entre los ingenieros mecánicos y aerodinámicos, el equipo térmico y el de fábrica, el resultado debe llegar al punto en el que todo es perfecto. Creo que este modelo va a ser un gran éxito. Conocer a los clientes, hablar con ellos y entenderlos es clave para el modo en que diseñamos los productos.